Por eso nosotros estamos aquí, bueno, trabajando, hay 220 familias afectadas que vamos a atender integralmente, 17 damnificadas que han sido trasladadas a refugio para luego, bueno, verificar si puede reconstruirse su vivienda o trasladarse a una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El gobierno bolivariano nunca va a dejar solo al pueblo de Petare, de Caucahuita, de Marise, de Dolorita, ¿no?